David, David, David Yo si me hago Yo si me hago David David Voy a hacerme lejos Mira lo que no hago yo Para los que no dan Si no, es que hay lluvia de todo Mira, miralo, miralo David, hágale Ah, si, lo es raro Otra vez, pues, David Otra vez, quite el coso, pero Está bien, la pequeña Ah, si, lo voy a tirar sola Sola no, ¿vale? Ah, si, lo voy a tirar sola Ah, si, lo voy a tirar sola